¡Oh, qué bueno es Dios! ¡Oh, qué bueno es Dios! Quiero oírles declarar ¡Oh, qué bueno es Dios! Quiero oír decir ¡Qué bueno es Dios! Quiero oírles proclamar ¡Oh, qué bueno es Dios! Quiero oír gritar ¡Qué bueno es Dios! ¿Están listos los niños? ¡Sí! Quiero oírles declarar ¡Oh, qué bueno es Dios! Quiero oír decir ¡Qué bueno es Dios! Quiero oírles proclamar ¡Oh, qué bueno es Dios! Quiero oír gritar ¡Qué bueno es Dios! ¿Están listos los hombres? ¡Sí! Quiero oírlos declarar ¡Oh, qué bueno es Dios! Quiero oír decir ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Quiero oírles proclamar ¡Oh, qué bueno es Dios! Quiero oír cantar ¡Qué bueno es Dios! Y ahora si hay alguien junto a ti Que crees que es mayor que tú Con mucho cuidado Vamos a dejar que las generaciones Se canten unas a otras Primero los jóvenes Y luego los adultos ¡Ey! Los jóvenes deben cantar ¡Oh, qué bueno es Dios! Quiero oír decir ¡Qué bueno es Dios! Los adultos de Kodan ¡Oh, qué bueno es Dios! Quiero oír decir ¡Qué bueno es Dios! Ahora todas las generaciones ¡Canten juntas! ¡Canten! ¡Qué bueno es Dios! ¡Canten toda generación! ¡Oh, qué bueno es Dios! Quiero oír decir ¡Qué bueno es Dios! Bueno es Bueno es Tierno es Tierno es Dale gloria Dale gloria Sin cesar Sin cesar Bueno es Bueno es Tierno es Tierno es Dale gloria Dale gloria Sin cesar Sin cesar ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Ey!